El día de bebé hemos tenido el estreno del capítulo Confrontación, el número 21 que vemos de la temporada número 5 y también cronológicamente el número 21, así que el día de bebé vamos a estar analizándolo, así que bueno, comencemos Somos tú y yo Somos tú y yo, ¿recuerdas? Solo porque no te necesite todo el tiempo no significa que no te necesite nunca, nadie podría reemplazarte Antes de iniciar, los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram llamada ladynoir-m925, donde subimos actualizaciones de la serie Bien, Confrontación, ese episodio cronológicamente es el número 21 de la temporada número 5 y salió como el número 21, así que el día de bebé vamos a estar analizándolo El episodio comienza mostrándonos a Edren triste, obviamente Edren está triste con el tema de que tiene que irse a Londres y que va a dejar a Marinette Ya que ese es un dato que se nos reveló desde pretensión, sabemos que pretensión está el 19 y pues confrontación el 21 Entonces bueno, también vemos que Marinette está organizando todo esto de las carreras que quieren hacer sus amigos Y para dárselas a Laila y a Chloe que son las nuevas representantes del grupo Y pues bueno, vemos que Marinette nos muestran flashbacks de cuando Marinette les preguntaba que quería hacer a cada uno Y pues bueno, Marinette les entrega estas cartas, esas hojas de vida podría ser a Laila y a Chloe para que ellas se encarguen ahora ya que son las representantes de la clase También se nos muestra que Laila, Chloe y Sabrina están destruyendo los papeles de sus compañeros de clase Pero obviamente Sabrina está en contra de esto, obviamente vemos que ya Sabrina está teniendo conciencia desde lo que sería perfección y así Pero bueno, ya después nos muestran una nueva reunión de la resistencia en la cual estarán comentando sobre algún nuevo acombatizado O tratando de descubrir la identidad de monarca No se saben, porque pues como el episodio salió en francés no nos podemos dar muchos flujos y detalles Vemos que el señor Damocchio se da cuenta de esto, Marinette recibe una llamada anónima Y después pues no le dicen nada a Alia sobre esto Ya después vemos que tienen como un encuentro a Marinette, o sea Marinette esperando a Edren para pues recibir su hoja de vida Y pues ellos se la dan a Laila, a Chloe y a Sabrina y así sucesivamente Obviamente Laila, Chloe y Sabrina van a leer esta carta en el baño en la cual es como una carta de amor a Marinette Creo que es así, porque pues como les digo el episodio sale en francés y no se entiende todo Pero pues bueno, lo que medio entendimos Entonces pues Laila está leyendo esta carta y ya después tienen una reunión con los profesores, con el director Para ir informando qué es lo que quiere hacer cada uno Y pues obviamente las cosas que Laila dice son muy como, o sea, fuera de lugar y pues todos se quedan impactados Y eso pasa en la clase, cuando ellos se enteran de qué es lo que van a estudiar o qué es lo que les asignó Lo que supuestamente dijeron, obviamente a nadie le gustó y a la que menos le gustó jugar Yuleka Y Yuleka fue akumatizada en Reflecta otra vez Monark la akumatiza, Monark la akumatiza en Reflecta Aunque es raro que esta vez haya sido akumatizada en Reflecta y no haya tenido como una variación o de nombre o de poder Pero bueno, y Monark le transfiere el poder de la exaltación O sea, ya medio sospechábamos de esto Pero bueno, lo único nuevo que tiene el traje Reflecta es como este abanico En la cual irá lanzándolos y pues ir afectando a todos Ya no es con el rayo o con Guiltrip o así sucesivamente, sino con el abanico Vemos que ella invoca el poder de la exaltación, de la colisión Y así pues afecta a todos y así sucesivamente Ya después vemos que Libro y Cat Noir se transforman y pues ven todo el desastre que hay en París Libro y Boca invoca el Lucky Charm y obtienen una cinta Obviamente Libro y Cat Noir empiezan a armar un plan y hacen un callejón sin salida O sea, cogen como muros para hacer un callejón sin salida Y pues obviamente tratan de engañar a Reflecta Entonces pues cuando van a traer a Reflecta a ese lugar Ellos fingen que ya no tienen salida Pero pues obviamente saltaron y esquivaron el poder de Reflecta Y pues obviamente al que estas copias, al que ambas se chocaran Pues abusaron una explosión, una gran explosión en París Lo cual podríamos tomarlo como una bomba atómica Pero no tan atómica Con todo el esquema hubo una explosión en París En la cual hubo mucha destrucción y toda esa joda Pero obviamente Libro que hace su Lucky Charm O bueno, su Miraculous Ladybug Y pues arregla todos los efectos de Reflecta Y pues le entrega el Magical Charm ¿Cierto? Y pues bueno, ya todo queda solucionado Reflecta o bueno, Yuleka es desakumatizada Tiene un Magical Charm Libro que Cat Noir ya terminaron con esta akumatizada Y ahora nos encargaríamos o nos veríamos la trama del salón de clases Vemos que Laila estaría acusando a Marinette Ya que fue ella la que le entregó los papeles a Laila Y Laila pues está acusando a Marinette Diciendo que fue ella la que afectó los futuros de sus compañeros Obviamente Marinette le dice ¿Y cómo iba a ser ella? ¿Y por qué no tú? O sea, técnicamente Y después Marinette dice que fue Sabrina Sabrina dice que sí fue ella Pero Laila la trata de convencer y decir No te culpes por las acciones de Marinette Y pues trata de manipularla y así sucesivamente Obviamente Sabrina en su desespero acusa a Chloe y a Laila Y dice que fueron ellas las que las obligaron Ya después vemos que Laila trata de volver a manipular a Sabrina No sé cómo, no entendí esa parte Pero sí la estaba tratando de manipular Y obviamente Sabrina dice que es como un monstruo Que no sabe cómo hace para tratar de manipular a los demás Y pues sale corriendo Ya después vemos que Sabrina sale al baño Y entran Chloe y Laila Y pues Laila la empieza a amenazar Ella dice que fue ella la que hizo que Marinette O bueno, fue ella la que dijo que Marinette La empujó por las escaleras Y que ella misma podría decirle a su propio padre Que la metiera a la cárcel Lo cual Sabrina fue más inteligente Y con este plan hizo que toda la clase Escuchara lo que dijo Laila Y el plan de Chloe Lo cual ahora sí Todos descubrieron que Laila era una mentirosa Y pues bueno Marinette obviamente no estaba sorprendida Porque ya te lo decía desde hace mucho tiempo Y pues bueno Sabemos que ahora Sabrina y Marinette Trabajaron juntas Y al parecer en esa llamada anónima Que recibió Marinette En los primeros minutos del episodio Era de Sabrina y armaron el plan Obviamente el alcalde quería suspender O expulsar a Chloe Pero pues luego obviamente el alcalde Burjuano Lo dejó por ser manipulado por Audrey Y pues al ver que el alcalde No puede tomar casi ninguna decisión Porque siempre va a ser el alcalde Y pues tiene una emoción negativa Y pues Monarca la utiliza Aunque no lo llega a akumatizar Estuvo a punto de akumatizarlo Pero vemos que Laila se va del instituto Laila no Laila deja sola a Chloe Y pues bueno Obviamente la clase está tratando de ayudar Al señor Ramón Para que no se haga akumatizado Dándoles emociones positivas Y así sucesivamente Y después vemos que Yuleka Por primera vez Habla en un tono fuerte O habla a lo normal Y no habla como susurrando Y eso le ayuda al señor Damocles Para pues dejar esas emociones negativas Y bueno Tenemos una nueva variación Del Magical Charm Una nueva fusión En la cual puede ser un escudo Que si escucha O si se ven emociones positivas Obviamente iba a crecer Y se iba a armar un escudo En la cual purifica al Megakuma Y hay un dato curioso Es que hace En el episodio 21 De la temporada 4 Monarch o Shadowmod Había hecho los Megakumas Para contrarrestar El poder de los Magical Charm Y justamente Este es el 21 De la quinta temporada Y ahora Los Magical Charm Contrarrestan En los poderes De los Megakumas Obviamente El señor Damocles Está cansado De no poder ser un director libre Y decide Renunciar Obviamente Toda la clase Se despide el señor Damocles Y el señor Damocles Se va de la escuela Obviamente Ya tenemos una nueva escena Lady Noire En la cual Cat Noire le comenta Lo que pasó Con el Magical Charm Y tal Y pues ahí Acabaría el capítulo Pero tenemos Escenas post créditos Que es donde La señorita Bustier Le estará prestando Más atención a Chloe Con ese tema De Así De ser mala persona Y tal Y vemos una nueva identidad De Laila Que se llama Cerise Entonces Laila No es Laila Pero no sabemos Si es Cerise Sinceramente No sabemos Quien es Laila O Cerise Pero bueno Y ahí acabaría El episodio ¿Qué les pareció Este episodio? Comenten aquí abajo No sin más Suscríbanse Dale like a este video Y bueno Yo me voy Así que bueno chicos Bye bye